¡Hola! Bienvenidos a otro vlog más del canal. Ahora mismo son las 6 y 10 de la mañana y ya estamos aquí, miren, despiertos. Saludo, amor. Hoy va a ser un día largo para nosotros, así que pues vamos a comenzar ya el videito de hoy. Por cierto, hoy es sábado, el día que estoy grabando este video es sábado 2 de diciembre, para que vayan sabiendo. Obviamente que este video lo van a ver, no sé, tal vez el día 5, 6, por ahí. Ustedes saben, ¿no? Obviamente los primeros videos que les he subido los tuve que grabar con tiempo de antelación. Pero bueno, ya es 2 de diciembre y ya estoy grabando desde temprano, o sea, desde que me despierto ya comienzo a grabar. Así que nada. Y miren dónde nos encontramos. Así que ahora pues les voy a mostrar una actualización del carro, mi gente. Bueno, miren, aquí tenemos a Ciel y a Ciel es que le va a dar como la explicación de las cosas del carro. A ver, así, dale, ve explicándole. A ver, por ejemplo, aquí. Ese hueco. Ese fue el tanque de petróleo. Ajá, miren, aquí es donde va a estar el petróleo. Entonces, esto aquí van a ser como que los asienticos aquí de esta parte de atrás. Obviamente que esto es sin vayos metal. Hay que ponerle arriba unos banquitos. ¿Ven? Así. Miren, bueno, obviamente aquí hay que poner los cristales. Miren el techo como ha quedado del carro. Y bueno, aquí irían los asientos. ¿Cuántas hileras de asientos van en ese tramo que queda ahí? Dos. ¿Dos? Sí. Tres asientos así y tres así. Ah, ya. O sea, todas esas cosas que yo no tengo ni idea de nada de eso, de carro, ni sé nada. Pues así se va a explicar ahora. ¿Qué tú quieres saber? Bueno, mira, las personas me estaban diciendo que había mostrado lo del carro, pero que no había hablado de su corazón. Entonces, explícale, no sé, tú sabes más que yo. El motor es un Isuzu C223. De turbo, pero bueno, ya este no tiene turbo. ¿Ya? ¿Qué más quieres saber? ¿Es de petróleo? Sí, es de petróleo, claro. ¿Y qué más tiene pastilla? ¿Cómo es el ajo? Freno de pastilla en las cuatro gogón. La caja del motor es Hyundai. Nada tiene que ver con el Isuzu, pero bueno, es una adaptación cubana. Sí, aquí todo es adaptado de diferentes carros. Porque imagínese usted que esto es un carro de los años... 51. 51, entonces ya se puede imaginar. Mira, si es coge. Ve acá. Graba tú aquí lo de las cosas, porque yo no sé irlo, ¿qué es? Y ves explicando. Pero mira, este no sé qué es que está. Este es el motor. ¿Esto de aquí? ¿Es el motor de carro? Eso completo. Ah, ya. Este no es el motor. ¿De más atrás, chichos? Entonces, miren, les voy a ir, pues, enseñando. Obviamente que todas esas cablerías y todas esas cosas, pues, hay que ponerlas nuevas. Bueno, aquí está el cristal, por eso ya está empapelado para poder pintarlo. Miren todo aquí. Y bueno, mi gente, pues, así es como va quedando el carrito. Esta viene siendo, pues, la actualización del carro. Ya aquí, pues, así él ya trajo hoy las latas de pintura. Y por aquí les voy a enseñar, pues, la lata de masilla. Que ya hoy van a comenzar, entonces, ya, pues, a pintar el carro. A darle masilla, a darle lija. Para ya darle, pues, los últimos acabados. ¿Vieron? Así es como se va viendo el carro. Miren, este aquí es el compresor que es con el cual le pintan el carro. Entonces, el compresor, el motor, tiene un pequeño problemita. Y entonces aquí, así él trajo un motor hoy para ver si se le puede adaptar ahí. Y se puede, pues, que funcione bien para pintar el carro. Miren, familia, ahí ven el proyecto ya armado. Hoy por la noche vamos a salir y vamos a venir para ahí. Que hay un concierto de Alex Duval. Bueno, amores, de mi alma. Yo estoy aquí acostada en esta cama porque yo fui al pueblo hoy por la mañana a comprar un pomo de pasta de bocadito en la shopping para desayunar. Porque yo había comprado uno los otros días, pero ya se me acabó. Entonces fui a comprar otro pomo. Y también, de paso, había picadillo. Entonces compré un tubito de picadillo. Se los voy a enseñar ahora cuando salga para allá afuera a servirme el almuerzo. Que les había almorzado. Y son los dos y pico del día. Les voy a enseñar entonces la pasta que estuve comprando. El picadillo. Y les voy a decir en cuánto me costó todo. Yo regresé hace un rato del pueblo. Mi hermana estaba aquí. Estuve un rato aquí con mi hermana. Y bueno, ahora voy a servirme el almuerzo para almorzar. Tengo que pintarme las uñas. Que miren cómo las tengo. Tengo que pintármelas porque hoy por la noche vamos a salir. Bueno, pienso yo que salgamos. Yo quiero salir. Así que espero que salgamos. No voy a hablar así con tanta certeza. No voy a hacer que después llegue del trabajo muy cansado. Alguien me diga, no Ari, no. Vamos a salirlo por la noche. Pero bueno, tengo la esperanza de que sí. De que si salgamos hoy. Hay un concierto aquí donde yo vivo, en mi pueblo. De Alex Duval. Los que son cubanos saben seguro quién es Alex Duval. Y los que no son cubanos, pues bueno, se enterarán de todas formas. Me acerco por aquí y pongo una foto de quién es Alex Duval. Y si voy al concierto, pues bueno, obviamente que lo voy a grabar. Lo que voy a grabar, ustedes saben, ¿no? En un concierto, la música implica copyright y derechos de autor para el video. Pero bueno, aunque sea imágenes con musiquita encima para que no me vaya a saltar el copyright. Y pues nada, que yo me voy a preparar y me voy a listar como si yo hoy fuera a salir. Así que yo ayer me lavé la cabeza y me afeité las piernas y todo. Y hoy me voy a arreglar las uñas. Me quiero planchar el pelo, pero el pelo me lo tengo que planchar por la noche. Porque mi hermana se llevó la plancha para planchar ese pelo a ella. Porque como ella también va a salir, se llevó la plancha para la casa para ella planchar ese pelo. Entonces cuando ella venga, me trae la plancha y entonces me plancho el pelo yo. Y pues nada, eso. Así que ya les seguiré blogueando. En lo que queda de tarde y la noche y tal. Y todo el día. Ustedes saben que este tipo de videos es así. De yo grabarles mi día a día. Miren, les voy a enseñar la pasta de cocoditos que fui a comprar a la shopping. Es este pomo de aquí. A mí me encanta, la verdad. Este es el que yo había comprado. Que como ven, miren, son igualitos. Ya este, pues, se acabó. No tienen, pues, nada. Y esto me costó... 4.25. 4 dólares con 25 centavos. Y miren, por aquí está el tubo de picadillo que compré. Es un picadillo de pavo que a mí me encanta, señores. Ya yo lo he comprado otras veces y me gusta mucho, mucho, mucho este picadillo. Y bueno, este picadillo, déjame sacarme las manos. Tuvo un precio, como ven aquí, de 3.50. En total fue 7.75. Y miren, sábado 2 de diciembre. Para que vean que no estoy mintiendo que este video está siendo grabado hoy, 2 de diciembre. 11.00 y 4 de la mañana. Compré el tubo de picadillo y la pasta de bocadillo. Y bueno, mi gente, esto es lo que voy a estar almorzando en el día de hoy. Arroz y chícharo y mortadellita. Así que, miren. Bueno, mi gente, como ven han pasado varias horas. Desde la última vez que grabé, pero bueno, de verdad que me he puesto a hacer muchísimas cosas. Me puse a adelantar otros videos también que tenía ya grabados. O sea, me he puesto a hacer muchísimas cosas, pero bueno. Ya estoy lista, ya estoy vestida para irme para el concierto de Alex Duval. Así que ahora les voy a enseñar pues delante del espejo bien el office que tengo puesto hoy. Y pues nada, que espero no llegar tarde porque vi ahora una historia que hace 51 minutos que llegó aquí. Así que espero que todavía no hayan empezado. Miren, familia, estas fueron las ropitas que me estuve poniendo. Me estuve poniendo el jueguito este azul que me estuve pidiendo. De la colaboración que hice con Shein, de la colaboración de Black Friday. Y bueno, con esta cartera negra, que miren aquí, que también esta cartera fue de una colaboración de Shein. No me la he estrenado, así que hoy me estoy estrenando todo. Me está estrenando la ropa, me está estrenando la cartera. Que bueno, la podemos usar así. O también, si deseamos, pues así. Que es como en realidad la voy a estar usando en el día de hoy. Y bueno, tengo puestos unas chancleticas negras, que también son de Shein. Mi gente, si alguno de ustedes no se ha decidido a comprar zapatos en Shein, no se fijen por el relleno de la cama. Porque nosotros estábamos acostados ahí, hasta ahorita mismo. Pues yo les digo que yo he comprado zapatos en Shein una mil de veces. Y me los he puesto cantidad de veces y están, mira, intactos. Hasta ahora, gracias a Dios, nunca me ha salido ningún pal malo que se me hayan robado todos los dos días. Ni nada por el estilo. Y estamos listos. Venga, amor, para que te vean. Miren, a Cielito. Tiene puesto un juego de short y... ¡Ay, así es! Así es, se me pone adelante. Un juego de short y pullover blanca. Mirenlo ahí. Que bueno, este también es de Shein, de una colaboración que yo también estuve pidiendo. Y bueno, ya, nos vamos, nos vamos que estamos atrasados. Bueno, mi gente, ya vamos en camino ya. Mira aquí, a Cielito. Estoy aprovechando que aquí hay un poste de luz. Míralo aquí. Porque si no, no me ven. Todavía no ha comenzado el concierto porque de aquí se escucha la música mecánica todavía. Así que no, no ha comenzado. Tenía un sustito de decir, ay, a ver si no ha llegado tiempo. Pero sí, 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 vamos a llegar a tiempo porque todavía, pues, no ha comenzado. ¡Suscríbete! 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 el concierto de Alex Duvall, no fue hasta muy tarde porque él iba ahora a cantar para otro pueblo más entonces no cantó mucho aquí en donde nosotros vivimos, ya se acabó así que ya nosotros pues vamos para la casa porque así él está cansado de que estamos levantados desde temprano hoy ustedes saben que nos levantamos como a las 6 de la mañana y así se pasó el día trabajando llegó a la casa como a las 6 y pico de la noche y pues nada, que ya vinimos, estuvimos ahí en el concierto, después que se acabó estuvimos un rato y ya vamos para la casita miren, para enseñarles la Marta que casi él me compró, señores, la Marta típica de Cuba, miren la Marta bucanero mi gente, nada miren, ya se acabó y besitos besitos, despido el vídeo cuando llegue a la casa y bueno mi gente, obviamente pues cuando llegué a la casa no grabé despedida ninguna porque llegué muerta, llegué, me quité el maquillaje, me lavé bien la cara y mira, me acosté a dormir así que aquí estoy pues grabando la despedida, olvídense el reguero que pueda salir aquí atrás porque yo lavé hoy y todavía no he extendido la cámara ni nada, o sea, yo quité la sábana de la cama para lavarla y aquí está la cama ahí toda despedida y nada, solamente paso para decirles que esto fue todo por el día de hoy regálame un like, un comentario, suscríbete al canal y nada, que nos vemos mañana con otro vídeo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!